Puro Gang Style Gang Style Como ya saben, yo soy bien paisa y ranchero Yo crecí entre los turcos, las macas y los deserros Pero ya ven un día por andar en el mitoc Y me agarró la policía y caí al bote Al tampoco caí La bronca no era ni conmigo y al tampoco caí Y en la pinta con los comitos un tiempo viví La raza me quería de amanecí y ahí aprendí Y ahí aprendí El baile más blancoso y más perro Y más perro El baile más guerrero Y el color Sin mucho olor Toma cuidado que no se te caiga el sabor Puro Gang Style Gang Style Puro Gang Style Gang Style Eeeeeeeeeee Tiene en su barrio nomás nos sacín pistolas Es puro cotorreo pa' los cholos y la chola Que se vean los tatuajes, representen más su clica Porque andar chorripelón es lo que rifa Sobre homie pues Si también ya ha caído algo, si les trae cien y tres Si trae como brochel, digo, si les está bien fichao Si trae choritas, medias, blancas y el dixis cortao Pero bien planchao No importan los colores que tú traes Lo que tú traes Sureños y rondeños Siempre está, también está Diosito, saco, pote, que ni yo no hay mal Puro Gang style Gang style Puro Gang style Gang style Orale, 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 orale Puro Gang style Hey, 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 hey Silenny ¡Puro Gang Star! ¡Eeeeh! ¡Si si gang star! ¡Órale, órale, órale, órale! ¡Puro Gang Star! ¡Eeeeh! ¡Si si gang star! ¡Puro Gang Star! ¡Puro Gang Star!